¡El Nudo Parisma! ¡Oye! ¡Guáilalo nomás! ¡Ey! ¡Y cómo se lo baila! ¡Ramino Terubachi! ¡Bándalo! Si tú estás conmigo no sé vivir a lo societal Si me estás conmigo no sé vivir a lo Halloween Si tú estás conmigo no sé vivir a lo Halloween Si tú estás conmigo no sé vivir a lo cereal Si quieres conmigo no sé vivir a lo TV Si tú estás conmigo no sabrías vivir a lo устрой Soy un gewjeco, si quiereserte garlón ¡Soleminas, juanras, juanras! ¡Soleminas, juanras 문제가, juanras! ¡Soleminas y juanras! Sobre el mundo de amor, sobre el mundo de asesores, Sobre el mundo de amor, bonita, el vacío del mundo. Una buena, una cintura, una cintura, una cintura. Pero que estamos, vamos a hacer las chicas. Si me estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Si me estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Si me estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Si me estás conmigo, no soy feliz, no soy feliz. Solo tú, mi amor, sobre el mundo de asesores, Solo tú, mi amor, bonita, el vacío del mundo. Solo tú, mi amor, sobre el mundo de asesores, Solo tú, mi amor, bonita, el vacío del mundo. Solo tú, mi amor, solo tú, mi amor, Solo tú, mi amor, voy a llevar el vacío del mundo. Solo tú, mi amor, solo tú, mi amor, solo tú, mi amor, voy a llevar el vacío del mundo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! Y la señorita Patrina, Dianita Dómez Dónde lo anda Sí, 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 sí